El Museo Municipal presenta la entrega de premios del noveno certamen fotográfico Feria de Albacete. Este evento, organizado por el colectivo de foto, ha contado con la participación del alcalde de Albacete y otros miembros de la corporación y del colectivo. 40 sois los seleccionados para ser el embajador de Albacete a través de las imágenes que habéis captado con vuestros objetivos en la bienvenida a nuestra ciudad y también en la ida, en el punto de partida que es la estación de tren. El presidente del colectivo foto otorgó a Ana Paloma Navalón Sánchez el primer premio. 300 euros junto con un diploma, una camiseta y una antorcha de iluminación por su fotografía vibrante y dinámica de unas bailarinas manchegas realizando un giro desde una perspectiva única. El primer premio a Ana Paloma Navalón, el segundo a María Soledad García Torres y el tercer premio para Francisco López Romero. Muchas felicidades a las premiadas y a los premiados y junto a estas tres fotografías se han seleccionado otras 37 obras que formarán parte de la exposición del noveno certamen Feria de Albacete y que podrá visitarse desde hoy mismo hasta el 30 de septiembre en el Hall de Vialia. La estación de Adif Vialia Albacete de los Llanos acogerá la exposición de todas las fotografías presentadas para este certamen hasta finales de septiembre.